... Bueno, ojocito acá en el Mouras, apoyando a Fefo, y también ya entrando en calor para lo que va a ser Concordia. ¿Qué tal? Sí, la verdad que ante todo vinimos a apoyarlo al Fefo, a mi hermano, que está haciendo su primera carrera en la Metropolitana, anduvo muy bien, está largando tercero. Bueno, así que bueno, con ganas de verlo correr, obviamente, con ganas por un lado, pero por otro se sufre mucho abajo, así que se pase rápido la carrera, y bueno, con ganas de obviamente también de arrancar el TC, que hay mucha incertidumbre por un montón de motivos de cambios que hubo este año para la categoría, y porque estamos arrancando más tarde que nunca, y bueno, ya como piloto ya quiero estar arriba. Ansiedad. Primero, a Fefo, ¿algún consejo le das? ¿Te escucha? Sí, me escucha, ya le hemos dado bastantes consejos, ya creo que ella sabe lo que puede llegar a estar bien o estar mal, obviamente siempre uno trata de aconsejarlo, pero a veces en el afán de querer aconsejarlo, no hay que atorarlo, digamos, no hay que, pues si no, como que se quiere, se desborda de tanta información y a veces tiene que experimentar él solo, hay cosas que se tiene que equivocar, tiene que aprender, y bueno, eso es lo que le va dando la experiencia día a día en este deporte que es tan difícil, así que lo básico, obviamente, uno siempre se lo trata de decir, después él tendrá que ir experimentando más a poco. Bueno, en cuanto a lo que es el turismo carretera, ¿qué dice Constantino de lo que es el motor? ¿Se llega con lo justo? ¿Qué expectativas tienen? Tocando madera estamos muy bien, estaríamos probando este martes, el autódromo aquí de La Plata, así que estamos bien, el motor ha marcado muy buena potencia en el banco, obviamente que no hay referencias, pero se lo escucha muy bien, no hemos tenido ningún inconveniente, los problemitas que han surgido, que han hablado mejor de este tiempo, es como cualquier motor, digamos, nada que no se pueda solucionar, así que el motor por el momento ha funcionado a la perfección, no hemos tenido drama alguno con el auto tampoco, así que en nuestro caso hemos hecho las cosas con el tiempo necesario y creo que estamos a tiempo, si nada ocurre con el motor sabemos que no tenemos repuesto, si nada ocurre estaríamos en tiempo y forma de bien. ¿Eso es lo que más preocupa? Muchos pilotos hablan de si se rompe, ¿es lo que más les preocupa a los pilotos hoy por hoy? No, hay que ir con lo muy positivo, obviamente el riesgo que se rompa puede estar con el motor nuevo o con el motor viejo, lo único que no tenemos de respuesta ahora, entonces eso preocupa un poco, pero bueno, hay que ir en mente positiva, sabemos que el equipo ha hecho un gran trabajo trabajando muchísimo sobre el motor, así que esperemos que todo salga bien. Por último, ¿cómo ves lo que va a ser la reducción de cargas aerodinámicas? Me gusta, el martes vamos a tener más información porque lo vamos a probar, pero me gusta, me gusta la idea, creo que va a ser algo intermedio de lo que fue la carrera de termas del año pasado que sacaron todas las cargas, así que creo que le va a dar un condimento especial, yo creo que más allá de la quita de carga ahora, se va a notar más la diferencia de motores porque ninguno llega con motor óptimo óptimo, entonces creo que va a haber algún motor mejor que otro, así que veremos que es lo que pasa. Gracias Josito. Dale, gracias a vos, saludo a todos los oyentes, televidentes, a la CTC felicitar porque ha hecho un cambio importante y arriesgado y creo que va a salir todo bien.